Buenas tardes, gracias, presidente. Muchas gracias, señor compareciente. Señor ministro, la verdad que lo primero es que queríamos trasladar que nosotros en esta materia de terrorismo vamos a mantener una posición de Estado. Y, en primer lugar, creemos que, como Estado democrático, uno de los pilares fundamentales es el pluralismo político. Y que, al mismo tiempo que vamos a mantener la lealtad de Estado, vamos a mantener puesta encima de la mesa también cuáles son las divergencias o los diferentes puntos de vista que podemos tener en esta materia. Y, en esa medida, nosotros vamos a trasladar permanentemente nuestro respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la labor que cotidianamente hacen por proteger los derechos y las libertades de la gente que vive en nuestro país. Manteniendo, ya digo, algo que creemos que es fundamental en una sociedad democrática, que es el pluralismo político. Y creemos que visiones unidimensionales, en algunos casos, no ayudan a poder afrontar este fenómeno. Creemos que el mantenimiento y la protección de las garantías y las libertades y los derechos democráticos son un elemento esencial para poder afrontar este fenómeno. La verdad es que he echado en falta en su comparecencia porque, además, cuando estuvimos debatiendo en la mesa la posibilidad de que se pudiera realizar esta comparecencia era esa relación que existía entre los conflictos bélicos y el fenómeno terrorista. Que creemos que sí existe, que es evidente que nos encontramos ante un fenómeno que tiene una relación con los conflictos bélicos y con el resultado de esos conflictos bélicos y los estados fallidos, que son los lugares donde han encontrado, bueno, pues entre otros el Daesh, un lugar fantástico para poder desarrollar su… para tener su origen y desarrollar su actividad como fue Irak y como se ha ido extendiendo en esa región a resulta de conflictos bélicos en los cuales las potencias occidentales han tenido un papel importante. Yo no sé hasta qué punto ha habido una reflexión en torno a la labor de la política exterior de los países occidentales a la hora de ver cómo determinadas intervenciones no han tenido precisamente un resultado positivo y han tenido unas consecuencias eminentemente negativas porque son en esos lugares donde están teniendo en estos momentos las bases operativas fundamentales. Eso es una de las cuestiones que quería plantearle. Y en concreto me gustaría alguna cuestión relativa a la situación de Irak, a la situación de Siria y en concreto ahora recientemente con los últimos acontecimientos a la situación de Yemen y todo lo relacionado con Qatar. Creo que nadie esperaba que Qatar en estos momentos fuera señalado como un país que financia el terrorismo por los países por los que ha sido señalado, entre otros por Arabia Saudí. Creemos que hay que hacer una reflexión acerca de cuál ha sido el papel de los estados que en determinados momentos, en determinados conflictos que afectaban a sus intereses particulares, bueno, cuál ha sido ese papel en relación con los grupos terroristas y su financiamiento. Hoy hay un señalamiento directo con un bloqueo planteado por diferentes países del Golfo Pérsico a un país concretamente con el que nosotros mantenemos relaciones diplomáticas, como es Qatar. ¿Cuál es la visión que se tiene desde el Gobierno en ese conflicto diplomático que se ha planteado ahora mismo, que está puesto encima de la mesa y hay una acusación directa y grave por parte de diferentes países con los que también mantenemos relaciones diplomáticas, señalando a Qatar como un país que financia el terrorismo y que ha colaborado en el financiamiento del terrorismo. En esa medida y en la cuestión relativa al financiamiento, el fenómeno que hemos podido ver relativo al DAES y el papel que ha jugado en Oriente Próximo como un elemento desestabilizador de la región, claro, diferentes analistas internacionales hablan de que ahí hay un financiamiento, cuáles son las vías de financiamiento y qué implicaciones y responsabilidades de otros estados hay en el financiamiento. Y ahí señalar si existe o no existe, cuál es la opinión del Gobierno, señalamientos que han hecho diferentes analistas internacionales en el papel que ha podido jugar Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo Pérsico, o el papel que ha podido llegar a jugar Turquía con respecto a la expansión del DAES y otros grupos, porque hay que entender que dentro de Siria quizás el más conocido en Europa puede ser el DAES, pero hay otros grupos relacionados, que el propio Gobierno relacionaba con Al Qaeda, que también se encuentran en Siria, y cuál ha sido ese papel, el papel de Turquía, que es quien hace de frontera, para la salida de ese petróleo que ha supuesto una de las vías fundamentales de financiamiento para el DAES y otros grupos terroristas, y la entrada de pertrechos militares para que el conflicto pueda continuar dentro de Siria y que luego ha podido tener un reflejo en las actividades terroristas que se pueden dar en Europa. Nosotros hemos hecho una apuesta clara, creemos que en estos momentos afrontar la situación de Oriente Medio por vías diplomáticas y políticas de paz, creemos que es la mejor de las maneras para poder encontrar salidas aceptables o positivas para los pueblos árabes y al mismo tiempo para Europa, creemos que esa es la mejor manera de poder hacerlo, creemos que compartimos esa preocupación en torno al financiamiento del terrorismo, pero tenemos estas dudas que planteamos con respecto al financiamiento y con respecto al papel que pueden jugar otros Estados, y entendemos que además usted nos puede facilitar una información excepcional, porque la tendrá de primera mano en la medida en la que tiene una responsabilidad relativa a las relaciones internacionales en este momento. Quiero ahorrarme preguntas más que irían más orientadas al Ministerio del Interior, que me parece que serían objeto de otro tipo de comparecencias y creo que no toca, y me parece que si pudiéramos centrarnos en eso, en la cuestión de la cooperación internacional y el papel de los diferentes Estados, si lo hay, si no lo hay, si ustedes tienen información, si no la tienen, y en concreto yo creo que la alarma que ha surgido en estos momentos es que, bueno, pues lo que durante mucho tiempo han estado denunciando diferentes analistas internacionales, que era el posible financiamiento de estas organizaciones radicalizadas, utilizadas como, bueno, de forma subleticia por determinados Estados para desestabilizar, luego han tenido un reflejo en actividades terroristas, ahora hay un señalamiento directo con Qatar, y ya digo que desde diferentes analistas internacionales han señalado a otras monarquías del Golfo, incluso en los propios orígenes que se llegó a señalar a los propios Estados Unidos en el propio financiamiento de Al-Qaeda, como han reconocido algunos de los altos funcionarios de los Estados Unidos. Yo quiero saber si hay una reflexión en torno a eso, si en determinados momentos criterios oportunistas geopolíticos, y voy terminando, han podido condicionar la aparición de este tipo de fenómenos, este tipo de grupos. Muchas gracias. Gracias.